El gobierno advierte con una acción de cumplimiento contra las autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional si es que notan celeridad a la aprobación del proyecto de ley que asigna el 10% del presupuesto general del Estado a la salud. Jerko Núñez, ministro de la Presidencia en conferencia de prensa, denunció que el movimiento socialismo demuestra que no le interesa mejorar el sistema de salud del país. Una ley de excepción que le interesa al movimiento socialismo la aprueba en horas. Esta es una ley que la venimos planteando hace 7 meses, desde que asumió la Presidenta Yanine Áñez. Queda claramente demostrado que no les interesa la salud. En 14 años abandonaron la salud y ahora que hay un gobierno que prioriza la salud, inmediatamente le bloquean desde la Asamblea Legislativa. Eso nosotros rechazamos, es por eso que la Presidenta ha mandado esta carta el día de hoy y adjuntando también las notas de la Ministra de Salud, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que no habría ningún obstáculo para que la Asamblea Legislativa pueda aprobar esta ley que le da el 10% mínimo para la salud de los bolivianos. Gracias. 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 Gracias.